¿Acostumbra usted decir sí a cosas que sabe que no son correctas? ¿Es usted una persona que tiene carácter y sensibilidad en las cosas que suceden a su alrededor y es capaz de discernir la diferencia entre el bien y el mal? ¿Y la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del mundo? ¿Tiene eso o no? Hoy en el programa, en contacto, Valentía para decir no El título de este mensaje es Valentía para decir no Casi siempre hablamos de tener valentía para decir sí Pero a veces necesitamos valentía para decir no ¿Tiene usted esa clase de valentía? Cuando una tentación se detiene o se acuesta o se sienta delante de usted Cuando la oferta de tentación se presenta delante de usted ¿Tiene valentía para decir no? Cuando sabe que no es correcto y no es la voluntad de Dios y no es el plan de Dios para su vida Puede ser un deseo pero no es la voluntad de Dios para su vida Tiene valentía para decir no y apartarse de la oferta que Satanás le presenta Muchas personas no la tienen Y se encuentran en grandes enredos en la vida Porque no tienen la valentía para decir no ¿Saben que no es correcto? Saben que es una tentación Saben que no es la voluntad de Dios Pero de alguna manera no tienen la valentía para decir no Y hablaremos de algunas razones Así que piénselo en su propia vida ¿Acostumbra usted decir sí a cosas que sabe que no son correctas? ¿Es usted una persona que tiene carácter Y sensibilidad en las cosas que suceden a su alrededor Y es capaz de discernir la diferencia entre el bien y el mal Y la diferencia entre la voluntad de Dios Y la voluntad del mundo ¿Tiene eso o no? Pues Dios quiere que todos seamos valientes Porque sabe que enfrentaremos situaciones y circunstancias a veces en la vida Que requieren más que deseo Requieren valentía Muchas personas actúan en base al temor En base a lo que piensan los demás Como creyentes debemos actuar en base a la valentía Valentía para decir no cuando debemos decir no Valentía para decir cuando debemos decir sí ¿Qué clase de valentía tiene usted? ¿La suya oscila o cambia según la situación? ¿O conoce la diferencia entre el bien y el mal para su vida? Y ha decidido No voy a desobedecer a Dios No importa cuál sea el desafío O es usted un cristiano sin convicciones Así los llamo sin convicciones Hoy por la izquierda y mañana por la derecha Todo depende si sale el sol o si está nublado Si la oferta es buena o si es atractiva O si no lo es Ese no es un seguidor de Jesucristo Es un no sin convicciones Y no tener convicciones significa no tener valentía para resistir cuando debo hacerlo Así que quiero que lo pensemos un momento Y ante todo quiero que pensemos en dos ejemplos de personas Que tuvieron la valentía de decir no A una propuesta muy pecaminosa Sabemos algo acerca de José Y sabemos que fue vendido por sus hermanos a la esclavitud Y Potifar lo redimió del yugo de la esclavitud Y lo trajo a su casa Y José hizo un trabajo tan fantástico Que finalmente lo puso a cargo de todas las posesiones que tenía en su casa Y cuando vayan al capítulo 39 de Génesis Es muy interesante lo que sucede aquí La Biblia dice en el versículo 6 Y era José de hermoso semblante y bella presencia Aconteció después de esto que la mujer de su amo Puso sus ojos en José y dijo Duerme conmigo Y él no quiso Y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi señor No se preocupa conmigo De lo que hay en la casa Y ha puesto en mi mano Todo lo que tiene Todo lo que posee No hay otro mayor que yo En esta casa Habla José Y le dice Y ninguna cosa me ha reservado Si no a ti Bueno, naturalmente Satanás quería aprovechar eso Él tenía control Sobre todo el haber de esa casa Salvo una cosa Y es La esposa de Potifar Le dijo Y ninguna cosa me ha reservado Si no a ti Por cuanto tú eres su mujer Como pues haría yo este gran mal Y pecaría contra Dios No dijo simplemente Como es posible que me acueste contigo Le dijo Como pues haría yo este gran mal Es decir José era suficientemente sabio Para reconocer Exactamente lo que implicaba Acostarse con ella Y que implicaba Pecar contra Dios Entonces Hablando ella a José cada día Y no escuchándola a él Para acostarse al lado de ella Para estar con ella Y por supuesto Ustedes ya conocen la historia Un día ella lo arrinconó Y se quedó con su ropa Y lo acusó de hacer Exactamente lo que ella le había pedido Y José Terminó en la cárcel Y al pensar en eso Pienso en el maravilloso ejemplo Que era José Él entendía donde estaba Recuerden que fue comprado Del yugo de la esclavitud Se acordó de donde estaba Y como Dios lo había bendecido Y le había dado sabiduría Tenía el don de organización Estaba a cargo de absolutamente Todo el haber de la casa De Potifar Y ahora Al ser tentado por el diablo Inmediatamente dijo que no Tuvo la valentía Para aceptar cualquier reacción De parte de ella Lo dijo muy claro No voy a desobedecer a Dios Y dijo que no No en absoluto Ahora piensen en esto Escuchen con atención Por favor José Podía haberse acostado con ella Quizás nunca hubieran sorprendido José Pero había experimentado Como esclavo en la casa De Potifar O ser El gobernador De todo Egipto Y muchas personas No se detienen a pensar Cuál es la verdadera opción En la vida En cuanto a obedecer a Dios Usted nunca pierde Al obedecer a Dios Escuche Cuando usted Le desobedece Toma el camino equivocado Él tomó el camino De la obediencia absoluta Obedeció No por temor A lo que le sorprendieran Sino por amar Y obedecer a Dios Qué maravilloso ejemplo Amén Otro ejemplo es Daniel Recuerden que Daniel Fue llevado en cautiverio A Babilonia Él y tres de sus amigos Entre otros La ley de la tierra Decretaba que el rey De Babilonia decía Quiero que hagan esto Con los cautivos Que fueron traídos A Babilonia Entonces A estos jóvenes Se les iba a dar Una dieta especial Que los hiciera Más apuestos Y más eficientes Y lo demás Y cuando el jefe De los eunucos Vino a Daniel Y a sus tres amigos Y les dijo Que tenían que comer De la porción De la comida del rey Esa comida Era ofrecida A los ídolos Pues estos jóvenes Piadosos Venían De padres Piadosos Que creían Que no se debe comer Alimento ofrecido A ídolos Consintiendo con ellos En que no estaba bien Y Daniel dijo No vamos a hacer eso La respuesta es No Pero vean esto Daniel no solo Fue suficientemente Sabio para decir No También dijo Tengo una sugerencia Les dijo Hagamos una prueba Alimenten al resto De estos jóvenes Con la carne Y las otras porciones De la comida Del rey Y Denos solo Agua Y legumbres Si nos pone A prueba Solo comeremos Legumbres Y tomaremos Agua Y al cabo De diez días Podrás Determinar Quien se ve Peor Y quien Se ve Me Me Jor Tuvo valentía Para decir eso Tuvo valentía Para decir que no 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 vamos a hacer eso Pero Fue suficientemente Sabio para darle Una alternativa Vean esto Creo realmente Que toda tentación Cada situación Que usted y yo Enfrentamos en la vida Siempre conlleva Una alternativa De obedecer De obedecer A Dios Él siempre Nos dará La salida Podría resultar Costoso Pero él también Nos dará La salida Al cabo De diez días Daniel y sus amigos Se veían Apuestos Tenían Más vitalidad En todas las áreas Y parecían más Perspicaces En todas las cosas Entonces Él se salvó De Tener que comer De la porción Del rey Lo cual hubiera Violado su conciencia Y Dios Honró eso Bueno Esa no fue La única vez Que lo desafiaron Más adelante Cuando lo ascendieron En ese Sistema De Gobierno Sus colegas En puesto De liderazgo Le tenían Celos Por lo cual Convencieron al rey Para que dijera El que adore A cualquier otro Dios que no seas tú Morirá Pero el rey Le pareció bien Y decretó esa ley Y Como Daniel Tenía Una costumbre Que todos Deberíamos Tener por costumbre Tenía la costumbre De meditar Delante del Señor Lo cual hacía Tres veces al día Iba al aposento Alto de su casa En el último piso Y abriera las ventanas Hacia Jerusalén Y oraba Al Dios Santo A Jehová Dios Pues era de esperarse Que lo sorprendieran Y ustedes ya conocen La historia Lo echaron En la fosa De los leones Y recuerdan Lo que pasó A la mañana siguiente Cuando el rey Vino corriendo A la fosa Porque respetaba Y quería a Daniel Oh Daniel ¿El Dios tuyo Ha podido Librarte? Se imaginan Lo que el rey Debió haber sentido En su corazón Cuando le preguntó A Daniel Daniel El Dios tuyo Ha podido Librarte Y oyó La voz De Daniel Y animó El corazón Del rey Y claro Todos los que habían Conspirado contra él Ellos y todas Sus familias Finalmente fueron Arrojadas A la fosa De los leones Bien Esos son ejemplos De personas Que obedecieron A Dios Que tenían La valentía Para ser obedientes Y les pregunto ¿Son suficientemente Valientes Para obedecer A Dios Cuando enfrentan Toda clase De ofertas? Puede ser Algo sensual Puede ser Algo financiero A las personas Les ofrecen Toda clase De alternativas A ser obedientes Al Dios Todopoderoso Así que les pregunto ¿Tienen la valentía Para decir No? Cuando deben Decir Que no ¿La tienen? ¿Por qué no Dijeron No ayer? ¿Por qué no Dijeron No hace Varios meses Y ahora están Pagando las Consecuencias? ¿Se detuvieron A pensar Que finalmente Habría un Precio Por desobedecer A Dios Adreda Con intención Y sabiéndolo De antemano? No importa Si usted Es cristiano O no Porque si no Es seguidor De Jesucristo Y dice Si al pecado Hay un Castigo Si es seguidor De Jesucristo Y dice Si al pecado Aún así Será disciplinado Por lo tanto Por lo tanto El asunto Es Si es Suficientemente Valiente Para hacer Lo correcto Y decir No A las cosas Sabiendo Que no son Correctas Quizás Algo que Nos podría Ayudar Si supiéramos Qué preguntas Hacer Cuando somos Tentados Porque la tentación Nos viene A todos Por una Razón O otra Y quizás Sean Varias Cosas Pero Decir Si Es señal De debilidad Decir No Es señal De fortaleza Y usted dirá ¿Y qué hago En el calor Del momento? Pues hágase Unas preguntas Primero ¿Cuál es la fuente De esta oferta? ¿De dónde viene Esto? ¿Esta oferta Viene de Dios O de alguna Otra persona? Debe ser Del diablo ¿Cuál es la fuente? Y hay ciertas Cosas Cuya fuente Es muy evidente Y usted Lo sabrá Dios escuchen Vean esto Dios jamás Lo tentaría A usted A hacer el mal Jamás Bajo ningún Concepto Él jamás Lo tentaría A hacer el mal Bajo ningún Concepto Por lo tanto Si se ve tentado A cometer Un pecado Eso no viene De Dios Usted sabe De entrada Que no viene De Dios Vean esto Cuando la gente Se mete En situación Así No quieren Pensar En Dios Solo quieren Pensar En el momento Y lo que significa Para ellos Y lo que pueda Hacer por ellos Momentáneamente Y Vemos a personas Espiritualmente ciegas Que viven En pecado Y No Contemplan La realidad No lo hacen Ven Ven Las cosas En base A lo que Quieren A lo que Desean Los deseos De la carne Y la Vanagloria De la vida Por lo tanto La primera Pregunta Es ¿Cuál es La fuente De esta Oferta? La segunda Es esta Vean esta Pregunta ¿Cuáles son Los requisitos De esta Oferta? Y esta Es una Trampa ¿Cuáles son Los requisitos De esta Oferta? Y a veces A usted le parece Que el requisito Es solo Hacer esto O hacer aquello O tomar esta Decisión Y tomar aquella Decisión Pero los requisitos Son más que eso A veces El requisito Es Deja Tus convicciones Erradas En el área Del sexo Deja tus convicciones En el área Del dinero Deja tus convicciones En el área De tu ocupación Es decir ¿Qué requiere De mí? Si usted es Una persona Que es Honesta Y obediente Tiene que perder Algo para pecar Contra Dios Tiene que perder Su honestidad O tiene que perder Su pureza Tiene que perder Su integridad Mejor dicho Escuche El pecado Es muy costoso Nunca Pecamos Sin un costo Nunca Recuerde esto El pecado Siempre Resulta caro Para algunas personas No parece caro Pero es costoso A usted quizás No le parezca caro Para los que Lo practican Y dicen Vea lo bien Que les va Temporalmente Solo Temporalmente Por eso Pregúntese ¿Cuáles son Los requisitos De esta oferta? ¿Qué requerirá De mí? Va a requerir Que usted Desobedezca a Dios Por lo tanto Le pregunto En realidad ¿Vale la pena Desobedecer a Dios En forma intencional Por eso? Deténgase A pensar Antes De que elija Desobedecer a Dios Claro También tiene que Hacerse esta pregunta Y la gente No quiere hacerse Esta pregunta La pregunta es ¿Cuáles son Las consecuencias De esta decisión? Hoy por hoy La mayoría De las personas No quieren Ni hablar Ni tomar en cuenta Las consecuencias Solo viven El aquí Y el ahora Y el momento Es temporal Pero las consecuencias Son duraderas Y la gente No quiere pensar En eso Solo quieren pensar En lo que les trae Satisfacción En el momento Pero todo Lo que nos trae Satisfacción Para el momento Tiene consecuencias Por lo tanto Les pregunto ¿Tienen valentía Para decir No En el fragor De la batalla Que usted No hará eso Que no participará En aquello Que no tomará Parte en lo otro Que eso no encaja Con lo que usted es Porque si se detiene Y pregunta ¿Cuáles son las consecuencias De desobedecer a Dios? Verá que siempre Son costosas No a veces Siempre Son costosas Las consecuencias De desobedecer a Dios Y podríamos preguntarnos ¿Por qué Titubea La gente Cuando deben decir No? Y la primera respuesta Es muy sencilla Y es una de las Razones más Poderosas No pueden decir No Por temor Al rechazo El temor Al rechazo Es una emoción Poderosa No soporto No agradar A los demás No soporto Que no me necesiten Si alguien Los rechaza Por sus convicciones ¿Qué dice Acerca de usted? Dice algo Bueno Acerca de usted Que usted tiene Una relación Con Dios Tan fuerte Que la invitación Y la tentación A pecar No tienen Ningún Atractivo Para usted La segunda Es porque Temen perder Una relación Escuchen bien Siempre que usted Deja a un lado Algo que Dios Quiere que deje No ha perdido Nada Se ha posicionado Para ser Bendecido Por el Dios Todopoderoso De una forma Inimaginable El temor A perder En la finanza Si no hago esto Nunca ganaré Lo suficiente Nunca tendré Lo suficiente Y las personas Son tentadas A robar De muchas maneras Temor A perder Oportunidades Si no hago esto Ahora Jamás tendré Otra oportunidad Miren A veces El temor A perder Oportunidades Nos hace decir Si no tomo Esta posición Jamás tendré Éxito Dios conoce Su posición Y déjeme decirle Él sabe que Cuando su posición Es serle obediente Él está a favor Suyo Lo apoyará Lo fortalecerá Lo pondrá Donde él quiere A pesar de sus Opositores Dios está en control De su vida Cuando usted rinde Su vida a él Y alguien dice ¿Cómo puedo llegar Al punto en mi vida En que puedo Decir no? Le diré La forma más Sencilla Y funciona Funciona Para cualquier Persona Y para todas Las personas Si ustedes Me han escuchado Decirlo Varias veces A propósito Vayan a Isaías 41 Solo quiero que Lean este pasaje Conmigo un momento Isaías 41 Escuchen lo que dice Versículo 10 No temas Dios habla Con Isaías No temas Porque yo estoy Contigo O sea Jehová Dios Vean esto No temas Estoy contigo No desmayes Porque yo soy Tú Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia He aquí Que todos Los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como nada Y perecerán Los que contienden Contigo Buscarás A los que tienen Contienda contigo Y no los hallarás Serán como nada Y como cosa Que no es Aquellos Que te hacen la guerra Dice Dios Obedéceme Y déjame afrontar Las consecuencias Solo confía en mí Solo confía en mí Ejerce tu valentía Y di No al pecado Y confía Que yo me encargaré De las consecuencias Es promesa De la palabra De Dios Meditaré En la palabra de Dios En nuestra defensa Más grande Contra desobedecer A Dios ¿Qué quiere decir Con eso? ¿Leer una porción De su palabra Cada día? ¿Orar y hablar Con Él? ¿Quiere caminar Obviamentemente Delante de Dios De prioridad A humillarse Delante de Él Leer su palabra Orar Hablar con Él Tráigale todas Esas situaciones Y circunstancias Que le trae a la mente En las que usted Necesita De su ayuda La oración Y la meditación Son nuestra defensa Escuchen Son nuestra defensa Todos los días Y hay días En que la tentación Podría ser más fuerte Que en otros días Vean esto Pongan mucha atención Esta valla Los protegerá Contra absolutamente Todas las cosas Porque al leer La palabra de Dios Y al hablar con Él Estará interactuando Con Dios Y aceptándolo Como su defensa Para encarar Cualquier cosa Y todo Lo que enfrenten En la vida Usted no tiene Que decir sí Tendrá valentía Para decir no Pero recuerde esto Dios no solo Está en el cielo Al recibir a Jesucristo Como Salvador El Espíritu Santo Vino a morar en usted A vivir en usted Él está ahí Escuche Para recordarle Está ahí No solo Para morar en usted Sino para fortalecerlo Y animarlo Usted tiene A Dios El Espíritu Santo Morando en usted Para animarlo A hacer lo correcto Escuche No solo está ahí Para animarlo A hacer lo correcto Está ahí Para darle poder Para capacitarlo Para fortalecerlo Cuando enfrente Cualquier tentación Y diga no Y si usted está aquí Hoy y nunca ha recibido A Jesucristo Como su Salvador Quizás todo esto Le parezca un poco confuso Porque ha estado Viviendo en pecado Y en desobediencia A Dios Y nunca se le ocurrió Que no tiene que decir Sí al pecado Pero ponga mucha atención Si nunca lo ha recibido Como su Salvador No tienen el poder Y la resistencia Para hacerlo Es usted contra el diablo Por eso quiero animarlo A pedirle al Señor Jesucristo Que perdone sus pecados Ríndale su vida a Él Reconozca lo que está enfrentando Y dígale hoy Señor Confío en Ti No solo para mi salvación Confío que Tú me librarás De mi anterior forma de vivir Para que yo pueda caminar Como Tú quieres Que camine Amén Padre Con agradecido estamos Porque nos amaste Lo suficiente Para protegernos Para advertirnos Y darnos una solución Para lidiar con estas cosas Hablando contigo Escuchándote Y obedeciéndote Y pido por muchas personas Que escuchan este mensaje Que están atravesando Toda clase De tentaciones Y pruebas Que hables a sus corazones Personalmente Y ayúdales a ver Que en medio De su situación Sea cual sea Tú estás ahí Para ayudarlos Guiarlos Y fortalecerlos Que Tú los capacitarás Para decir No Al pecado Que los capacitarás A decir Sí A Tu voluntad Y propósito Para sus vidas Pido Padre También por aquellos Que no son salvos Nunca te han recibido Como salvador Y están enfrentando Todos estos solos Y se sienten débiles Derrotados Y desanimados Te pido ahora mismo Que reconozcan Que la fortaleza Viene de la presencia Tuya Que more en ellos Y que cuando reciban A Jesucristo Como su salvador En ese momento La fortaleza Y la valentía Para hacerlo Correcto Será derramada En sus vidas Te pido que cada persona Que escucha Este mensaje Diga Sí Señor Jesús Te recibo Como mi salvador Y creo que moriste En la cruz Y derramaste Tu sangre Por mis pecados Te recibo Como mi salvador Y mi protector Señor No solo eres Mi salvador Sino mi protector Todos los días De mi vida Y esto lo pido En el nombre De Jesús Amén Agua Los días Gracias.